hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si estás con ansias de ver la presentación de anita en viña del mar 2024 dale like a este vídeo si estás con ansias de ver la presentación de anita llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver la presentación de anita amigo noticias primeramente voy a darles a ustedes la hora de la presentación de anita que para méxico centroamérica va a comenzar a las 10 pm panamá colombia perú ecuador 11 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 12 am o mejor dicho a las 12 de la noche argentina uruguay chile brasil una am ya del día siguiente en españa comenzará estamos hablando a las 5 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir la presentación de anita ok amigo noticias lo pasará por la señal de canal 13 tvn chile visión o por tnt o star plus si quieren ver la presentación de anita totalmente en vivo y gratis nada más tienen que suscribirse a este canal se va a dar el día miércoles 28 de febrero de este año 2024 para otros países será el jueves 29 de febrero de este año 24 debes saber acá los comentarios a cuál de todos los nominados o nominadas estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo más adelante les voy a traer más información al respecto sobre horarios canales y dónde ver todas las presentaciones que se vienen este año 2024 bueno amigos noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con víctor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo y